Comenzó el simulacro de evacuación allí en la zona de Brown al 3100, Maxi. Tal cual, Gisela, si bien describís. Ya estamos viendo las primeras imágenes. Lo que se puede ver es una especie de fuego en el interior, con humo, con luces, con la luminaria que simula ser un foco ignio. Dentro del boliche estamos ubicados en Brown al 3100. Y atención, aquí empiezan a sonar las sirenas. Aquí llegan las motos de higiene y seguridad. El CIES que se acerca. Y aquí comienza el despliegue. Estamos ubicados en Brown al 3100, Brown, esquina Francia. Y llega personal de la policía de Santa Fe, personal de bomberos. Y empiezan a salir las personas que estaban dentro del lugar. Tenemos que hablar de 100 personas que estaban dentro del boliche bailable. Aquí llega el coche bomba y las ambulancias que se están acercando a las inmediaciones del boliche. Lo que podemos ver también son móviles de la Secretaría de Control y Convivencia. Varias de las personas que ya están siendo evacuadas. Y también van a poder ver, si les parece, si nos ubicamos en la puerta del local. Son personas que salen y que simulan intentar volver a ingresar al boliche bailable. Cuando intentan ingresar al boliche bailable se van a encontrar con los controladores. Que son aquellas personas que están rindiendo su examen final en el marco de lo que es este simulacro. Esas personas que intentan salir sin violencia, pero sí de una manera quizás con mayor utilización de la fuerza por parte de los controladores. Van a ser corridos hacia un costado, van a ser tenidos en cuenta. Estas primeras personas que vemos salir todavía no van a tener un registro de haber inhalado humo. Sin embargo, cuando empiece a progresar, cuando empiece a evolucionar esta situación. Se van a encontrar con otros rostros, con otras personas que van a estar a cargo de mostrar. ¿Cómo hubiese sido si estuviesen durante un largo rato inhalando humo? Si hubiesen estado atentos y dentro de esta situación donde el fuego hubiese atentado contra sus vías respiratorias. Aquí podemos ver a personas que intentan ingresar, a algunos actores también, algunos que son parte de este simulacro, que tratan de ingresar. Sobre todo para lo que es una situación en la que queda algún familiar dentro del lugar, algún conocido y traten de rescatarlo. Fíjense, aquí está el trabajo de los controladores. Aquí están las personas que intentan salir, están las personas que no las dejaron nuevamente ingresar al lugar. Y fíjense, empujones, corridas, siempre en el marco del profesionalismo de estas personas que están rindiendo su examen final. Lo que podemos ver, reiteramos, es un simulacro. Si recién están ingresando en la pantalla del 3, si recién ingresan en la pantalla de Telenoche, esto no es real. Es un simulacro por parte de Control y Convivencia, por parte de Defensa Civil y también por controladores privados que están rindiendo su examen final. Son 82 las personas que están trabajando, son más de 100 personas las personas que están intentando evacuar los sujetos que intentan salir. Y fíjense, aquí imágenes de algunos sujetos que intentan ingresar para rescatar a aquellas personas que han quedado dentro. Y lo que van a empezar a ver a partir de ahora son rostros de aquellos que fueron, quizás, golpeados en sus vías respiratorias por el humo, por una situación de asfixia. Y aquí podemos ver también la acumulación de personas dentro de la puerta. Trabajando personal de Defensa Civil, trabajando personal de Control y Convivencia. Y podemos ver a los controladores que están en el marco de este simulacro. Fíjense, acá vamos a tener una tensa calma. Esto ya ha sucedido en otros momentos. Pero lo que vamos a empezar a ver ahora son personas asfixiadas. También vamos a ver el trabajo de los bomberos que de a poco empiezan a gestar el dispositivo con el coche bomba, con las motos que se han acercado al lugar y van a tratar de apagar el fuego. Aquí vemos la cadena humana de los controladores. Ellos que ven en pantalla están rindiendo hoy su examen final. Son 82 y fíjense, ahí está nuevamente la gente que intenta ingresar al boliche. Estamos ubicados en Brownal 3100. Reiteramos, si recién se sumaron a la pantalla del 3, esto es un simulacro muy real por lo que se puede ver. Es un gran trabajo por parte de las autoridades que están en el marco del control y también por los actores que están participando. Llegan las víctimas y llega el momento de ver la camilla por parte de los bomberos. Nos corremos porque estamos en el medio de la camilla. Bueno, esto es situación real. Si se acerca a la prensa va a ser corrida también en el marco de un incendio.